En más noticias, un fatal accidente automovilístico donde estuvieron involucradas cuatro unidades dejó como saldo cinco personas heridas y cuatro fallecidos, entre ellos una mujer. El accidente se registró en la carretera Las Choapas-Raudales o Cozocoautra, a la altura del kilómetro 32, y de acuerdo con los reportes, dos de las unidades se impactaron de frente, ocasionando que los otros dos carros terminaron por unirse a la carambola. Así como se ve claramente en las imágenes, las unidades quedaron destrozadas y los tripulantes de cada vehículo quedaron prensados entre los fierros retorcidos, cuatro de ellos lamentablemente sin signos vitales. En cuanto a los lesionados, una vez rescatados, fueron trasladados de emergencia a un hospital y su estado de salud era delicado. Una verdadera tragedia estos accidentes en carretera que cada vez son más constantes, muchas veces por la falta de precaución.